¡Fuera! 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 ¿Quién es el mito? ¿Se me dejó el alumno? ¡Fuera! 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 Buenas tardes a todas las gente que esta N Qui Mita Mi primer ser elivel de jugar en el Mundi La Biblia ¿Qué día? ¿Qué día empezó el fútbol, Nacho? Viernes 12 Viernes 12, ¿con qué arrancamos, chicos? Con los cuatro partidos del viernes Bueno, lo van comentando ustedes, largamos el video, entonces Ahí estamos en Santa Fe 3 a 0 a Temperley Los goles Los goles, el primero fue de Rianio de cabeza El segundo también Lo hizo Rianio a los 68 minutos del segundo tiempo Ganando Unión 2 a 0 Y el tercero de Malcorra de tiro libre Golazo Vestejando a los hinchas de Unión Van bastante bien en el campeonato Otro también en el de Arsenal Que ganó 3 a 1 Ahí gol de Bottinelli en contra Con Banfield, ¿no? ¿Eh? Con Banfield Sí, con Banfield Ahí está el gol de Juan Sánchez Sotelo Defensa y Justicia Seguimos con Arsenal Están pasando los 69 minutos del segundo tiempo Y ahí está Ganabria para Arsenal El 2 a 1 Varios golazos suben la fecha Sí, en Santa Fe Sí, en Santa Fe Me acordás fue lindo también Y el otra vez Juan Sánchez Sotelo El 3 a 1 Definitivo Ganó Arsenal 3 a 1 Sí Pasamos al otro partido Vamos a Tamendoza, chicos Sí El gol del Tanque Dennis Que hizo para Independiente Sí, sí De Talleres El regreso al disco Pródigo Sí Ahí está el empate De Bodo y Cruz Seguro va a estar viendo Talleres Flandria En Timoteo y Manuel Castro Sí La segunda fecha De la misma metropolitana Que Fomos de local Recordemos que el primer partido Fue 1 a 1 En Platense 0 a 0 Ahí estamos viendo Quilmes Quilmes Colón Acá estaba El gol de El golazo de Quilmes Otro golazo lindo también Sí Sí, sí Muy bueno Realmente lindo El gol de Pablo Ledesma De penal Un ex boca El segundo también De Pablo Ledesma De cabeza Dos goles en un partido Ahí ganaba Colón 3 a 1 Está el cuarto Acá está el de Nicolás Silva De cabeza El cuarto 4 a 1 Darío Franco Técnico de Colón Era uno Es uno de los buscados Para reparsar A Bernardi Pero dice que no se va de Colón Así que seguramente El nuevo técnico De Nivel Solboy de Rosario Saldrá desde San Martín Donde Gamboa Aparentemente volvería A su ciudad natal Claro De Chacarita Exactamente Por eso San Martín a Rosario Vuelve a las raíces Como quien diría Claro Todos vuelven a Volvemos al estudio Juan Bueno 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 El resumen Del viernes Del fútbol Después seguiremos Con lo que falta Sábado y domingo Ahora vamos Al automovilismo Juan Vamos al automovilismo Entonces Con la clase La final de la clase 2 Del turismo nacional Que empezó esta semana Con las primeras fechas El Nuevo 1 de la plata Ahí están Largando ¿Qué autos son? Sí Hay Ford Renault Son todos Hatchback Autos Esos Sin baúl Y En la clase 2 Sí En la clase 3 Hay coches con baúl ¿No sabe si hay algún Daegu o Matisse? No Creo que no No, no corren esos No, no Son todas marcas nacionales Las que corren No, pero si no llevaba el mío Vio para correr Ahora la que arreglaste Que anda bien Puede ser Bueno Vamos ahí con el resultado Cómo fue la final La final La ganó Posco Nicolás Con Ford Segundo Domenech Alonso Con Renault Clio Tercero Jago Pony Maximiliano Con 34 puntos Ahí Seguen las imágenes En el aire Ya debe faltar poco Para que terminen Una cámara a bordo Sí, hizo calor En la plata Una cámara a bordo Están pasando Ahí se están pasando En la recta Bueno Terminamos con las imágenes Y vamos a un corte ¿Juancito? Dale Ah, cambiaste el fondo Estamos en Santa Fe Ahora Actualmente Hola amigos De Teleclip Digital Soy Martín Siacobi Y la doctora Mónica Pacini Todos los sábados De 17 a 19 Hacemos Salud, Actualidad Y Política ¿Y de lunes a viernes Doctora? Estamos en Ameos 60 De 7 a 9 de la mañana En Radio Independencia Nuestra página web Pueden visitar Es fundacionhospitalmobil.org Y nuestro Twitter Arroba Salud Teleradio Bien No te lo pierdas Esperamos todos los sábados Para hacer Salud, Actualidad Y Política Junto a la doctora Mónica Pacini Vamos a contar Las novedades De salud Todo lo que pasa En nuestro país Y también Política Con todos los políticos Invitados Acá en nuestro lunes Te esperamos todos los sábados En salud En salud Actualidad Y Política Hola soy Lupita Mardé Y todos los martes Te invito a escuchar El mejor programa de música De la Argentina La Chercha en TV Donde tú tienes Lo mejor de lo mejor En música dominicana Bachata Reggaetón Dembo Merengue De todo para tu pasar Una noche feliz No te lo pierdas Te espero el próximo martes Y cada martes De 6 a 8 de la noche Por TV Clip La número 1 De la Argentina La Chercha en TV Hola como están Esto es Maratine MSN Estaremos todos los jueves 21 Mi profesor Es jugar en el mundial Seguimos en Santa Fe En el fondo Y ahora vamos a ir Con las series Del clase 3 Del turismo nacional En La Plata Vamos a las imágenes Muy bien Ahí está alargando La primera serie Están alargando Y alargaron El que hizo El que hizo En primer lugar Lo siguió primero Con lo que estamos viendo Las imágenes Autos un poco más grandes Fernando Estos Sí, la clase 3 Sí La clase 3 Hay Citroën Ford Citroën corre Ahí veo algún Corsa Sí, también Corsa Pero las Corsa Grandes Los Ford Son los Focus Grandes También El Citroën Corre Con el Citroën Que corría Pechito El año pasado El modelo Pechito El año pasado En el VTCC El Halbach Creo que Si me equivoco El C4 Si me equivoco El grande Con baúl Claro Vamos a informar Cómo salieron La primera serie De la clase 3 Finalizó así Ganamos el piloto local De acá de Lanús Emanuel Moriartis Con Ford Focus Segundo Capur Facundo Con ProShot 308 Y tercero Estivil Luis Con Michovici Lancer Ya estamos viendo Imágenes de la segunda serie Por lo que veo No, sigue siendo Toda la primera Sigue la primera Sí, sí ¿Querés enterarte Mientras Tenés todo? ¿Querés enterarte El clima que nos está Acompañando en Buenos Aires? Dale, dale Mientras que pasan Es la voz de Agustín Entonces Vamos Agustín Hoy martes 32 la máxima Y 24 la mínima Calorcito Sí, está haciendo mucho calor Y bueno Está soleado Y a partir de las 7 de la tarde Supuestamente Dijeron que iba a haber Chubascos Que iba a llover Que iba a haber tormenta Y mañana el pasado también Mirá vos Así que Bueno, ahí estamos viendo Que largaron la segunda serie No, no Todavía tenemos la primera ¿Querés imágenes de la segunda? Vamos con la segunda Ah, me parece que Ahí largaron la segunda No, ahí estamos la segunda Ahí tenés Ahí están largando El que largaba en primer lugar En la segunda serie Era Acá Por ahí A Juan se le cae un lagrimon acá ¿Qué pasó? El hijo del Tano Pernia ¿Le pegó a alguien? Cargaban la En la primer lugar En la segunda serie ¿Le pegó a alguien? No, no Por suerte no Entonces no es el hijo del Tano Pernia Sí, es el hijo No, el Tano Pernia Te veía y te pegaba Bueno Este es el hijo Que se dedicó al automovilismo El otro que se dedicó al fútbol También ahora están Incursionando en el automovilismo Lionel Pernia Leo, sí Lionel Pernia Y Mariano está empezando Ah, la poquita Dejó al fútbol Después de unos cuantos años en Europa Y se está empezando a dedicar Como el hermano al automovilismo Sí, hacen la misma fase en los dos juntos Sí, y como el padre El padre hizo el fútbol Y después fue al automovilismo En el TC Que fue muy conocido ¿Qué tenés para contarle a la gente de la serie 2? La serie 2 Como decía La ganó Pernia Confió en línea Segundo El Eterno Que volvió Después de unos años Que se había dejado el automovilismo Ernesto Besone Tito Besone Con Mitsubishi Lancer Y tercero Santero Julián Con Chevrolet Cruz Como decíamos Los Cruz Son los autos grandes De Mario Chevrolet que corren No los Corza Corren los Cruz Los Corza corren en la clase 2 Le cuento a la gente Que esto es Ruido de Pelota y de Motores Por TV Clip Digital Canal 30 De la Televisión Digital Abierta Con la conducción De Fernando Titigirado Ignacio Nacho Falconi Y da la locución Clima y Efemérides En la voz De Agustina Zagreras Bueno Estamos viendo Seguimos viendo Las imágenes de la serie Ahí están Una pequeña pasadita De algún auto Que se frenó De ser y sobrevivir Ahí están Logrando la primera curva Uno que se acaba De despistar Ese es Pernia Que está en pantalla En línea Con colores nuevos A comparecer el año pasado Tenían otros colores Ahí está Ahí terminó Acaban de bajar la bandera ¿Quién ganó entonces Fer en la voz? Y ahí nos vamos A las imágenes pegaditos De la serie 3 La serie 3 Con los relatos De Fernando Titigirado Que largaba Garraudito en él En primera fila Por lo que estamos viendo Mantuvo en primer lugar Las imágenes Aprovechamos Fer Sí Contanos Nacho La Murga Que te acompaña Todos los fines de semana De carnaval Contanos cuál es Y las próximas actuaciones Sí, bueno La Murga se llama Los desconocidos Siempre de Almagro Y bueno Para la semana que viene El sábado 20 Estamos en Villa Urquiza A las 22 horas Entre Trubirato Entre Monroy Y Olasabay Nos toca Conjurado Ya el domingo A la 1 de la mañana En Villa Devoto Beiro y Quevedo Perdón, perdón Villa Devoto le toca Del lado de adentro Del lado de afuera ¿De adentro de la... ¿De voto? Fuera ¿De adentro de la cárcel O afuera de la cárcel Van a estar? No, afuera de la cárcel Ah, está bien Ahí en la plaza Ahí en la plaza Y el domingo 21 Palvanera A las 19.30 Entre Jujuy Jujuy entre Belgano Y México Y Barracas A las 21 horas Es Herrera Entre Benito Querín Martín Y California Y el... Eh... Liniers A las 23 horas Entre Caguazú Entre Montiel Y Camini Homenaje a Tinti Entonces no te lo pierdas Los desconocidos de siempre De Almagro Con la presencia De la estrella ¿Eh? Sí, Ignacio Nacho Falcone Sí, el bro El Nacho El Nacho El Nacho Qué grande Y bueno Y ahí seguimos Con la Tercera serie De Turismo Nacional ¿Qué pasa Fer ahora? Estábamos viendo Que hubo unos cuantos toques En la serie Ya hubo por lo menos Tres o cuatro veces Que hubo toques Y autos Estaban fuera de la pista Ahí Están Otra vez Pasándose en la primera curva ¿Los resultados de la serie ¿Los tenemos? Sí Dale Ahora los paso La tercera serie Porque después tengo efemérides acá Como decía yo La ganó La Rauri Y Donel Es el hijo Del popular Rauri El piloto también famoso Con Honda New Civic Segundo Wittkitt Juan Con Chordel Cruz Y tercero Abdala Han Con Ford Focus Pasamos a la No, las finales Las pasamos después ¿No? Sí, tenemos lo de Leonel Pernia para después Pero si aprovechamos Mientras van terminando las imágenes Nos cuenta algunas efemérides Del día Agustina Sagrera Del día 16 de febrero Del 2016 En el año En el año 1794 Nos en Ginebra, Suiza El grabador y ritógrafo César Ispolito Bagre Autor de un interesante álbum De tipos populares Argentinos Y costumbres y vestidos Femeninos de la época 1836 Falleció en Buenos Aires El 4 de enero 1838 En el año 1835 El generador El general Juan Facundo Quiroga Es asesinado En Barracas Baco Provincia de Córdoba Por una partida Del mando De Santos Pérez Sarmiento Lo inmortalizó En su Más famoso libro Vida de Juan Facundo Quiroga En el año Que nació En 1778 Bueno Seguimos con las imágenes De la tercera serie Estamos viendo ahí Que un pequeño besito Le está dando Un for a Ahí en la parte trasera Y ahí ya está la bandera Por lo que veo Ahí terminó la serie Ahora Vamos a un cortecito Ahí dicen acá en controles Le agito un cortecito Y volvemos Vale Vale Contribuyo Mi primer Es Juego de Lombard Hola ¿Cómo están? Esto es Más sin MS Estaremos todos los jueves 21 a 22 horas Por TVClick Digital Por TVClick Digital Hola Eres Pablo Yo soy Julio Es Cecilia Ángeles La Gitana Valtabladimir Nuestro ídolo El señor este Y bella Somos un grupo nuevo De humoristas El de hoy Contó un poco Que queremos hacer Un traído Un poquito más feliz Así que no se pierdan Por TVClick Todos los martes A las 21 horas Show TV Con el porrón El humor Y con el canal 30 Esto es Cinco siglos de qué Acá nos estamos topando Como hacemos todos los viernes Y bueno Si a usted le agrada Continuaremos Escuchando Nos Le continuaremos Reflexionando Para seguir Escuchando la voz De nuestros abuelitos No lo va a escuchar Alpuca Yo soy un transmisor De las voces De Tupajamaro Tupajatari Bartolina Siza De Chelemil De Viltipoco De esos abuelos Antiguos abuelos Que murieron Descuartizados Soy la continuidad De esa voz Nada más No soy un gran Reflexionador Un gran pensador No soy Sócrates Ni Platón Simplemente soy Pucaguayra La voz de los noveninos Acá Hecha Historias verdades Hermanos De esto se trata De que la voz De los pueblos originarios Están aquí Todos los viernes De 20 a 22 horas Un material Diciéndonos A través de 5 siglos De que Para que usted Reflexiones En voz alta Y en voz alta También De Pucaguayra Que está hablando De que usted Hemos tirones Hemos tirones De la diversidad Antiguo Nuestra El corte Estamos Bueno, vamos a pasar los números Bueno, Agus ¿Le vas a decir algo? Sí, volvimos de vuelta con el programa De ruidos y motores Y bueno, el teléfono sería para Si quieren dejar mensajitos o quieren hablar con los chicos El teléfono es 42497123 ¿Y la página? Si nos quieren ver por internet Tienen que entrar a la página del canal www.tvclipdigital.com Ahora Seguimos con Con imágenes Bueno, vamos con la Final de De la de 3 La verde que se muestra Señoras y señores Todo listo Todo preparado Ahí está Se ha puesto en verde Largaron Pernia largaba en primer lugar Segundo largaba Segundo largaba Para ganar de la primera serie Largaron primero Ahí estamos Segundo el Peugeot De la carrera Están largando Están Haciendo la primera vuelta Están ¿Qué opinás de la carrera, Nacho? Están muy bien en las imágenes Sí, no La carrera estuvo muy peleada La verdad Bastante bien ¿Cuántas vueltas dan? En la última En la serie final En la final Son Veinte vueltas Si no me equivoco Ah, veinte Sí, sí Bueno En la final Terminó así Ganó El hijo del Tano Pernael Con el Línea Segundo El piloto local De acá Moriartis Emanuel Con el Ford Focus Y tercero Donel Lorauri Con el Honda New Civic Y el campeonato Está así Primero El Peornía Con cuarenta y seis puntos Segundo Moriartis Con cuarenta Y tercero La Raul Villaner Con treinta y cuatro puntos Y la próxima carrera Es en En el Parque de la Ciudad En San Jorge Ahora seguimos Con Con la parte Deport A ver a Gus ¿Tenés algo? Sí Asociación Civil Los Desconocidos de Siempre Asociación Sin Fines de Lucro Si quieren Animación de fiestas Cumpleaños de casamientos Inagoración de instituciones fenexicas Colegios, etc La calle sería Humahuaca 4380 Provincia de Buenos Aires El teléfono 4862 4847 O si no tienen la página www.cmlosdesconocidos.org.ar O si no tienen los desconocidos Arroba yahoo.com.ar Bueno Ahora vamos a ver El resumen Del sábado Del fútbol Con el comentario De Nacho Falcone Entonces Vamos a los goles Dale Estamos en Rafaela Ahí en Rafaela Que ganó Estudiantes 1 a 0 Con gol de Lucas Viatri Ahí está el golazo De Viatri Otro de los golazos De esta fecha Un ex-Boca Si Un ex-Boca Estaba Después Creo Después del partido Tuvo una pequeña lesión Ahora se está recuperando Para A ver si llega a jugar Mañana Depende De la lesión Que sea Claro Lindo gol Si Lindo gol Fuera del área Ahí lo está moviendo De vuelta Ahí le pega A Viatri Como viene Se la clava Al primer palo Ahí estamos En Mar de Plata Nosotros las damos A Mar de Plata Con el Tiburón El Tiburón En el Estadio Minela Si Gol de Martínez El ex-Racing Jonathan Galván Ah Galván Ah el ex-River Entonces Si Ahí estamos Viendo el gol De Galván Ganaba el Tiburón 1 a 0 De Cabeza De Cabeza Y el gol De Federico Insuba El Pocho De penal Eterno Pocho Si Eterno Con barba Parece el padre De aquel Pocho Que juega en roca independiente Venía el fútbol colombiano Y bueno Volvió a sus raíces Casi todos volven A A donde empezaron Con esa chiva Parece un mafioso Ahí está el gol Del Pocho Insuba El empate El 1 a 1 Alucidio Vuelven todos Con más Y menos pelo Como de Alessandro Como tantos otros Bueno Pero Alessandro siempre Se peleó Nunca Nunca tuvo pelo Desde que Debuto en River Ahí está El Chico Alpocho Insuba Acá viene el gol De Segundo De Alusibi Christian Llama Un ex River No Ex Arsenal Ah Ex Arsenal Perdón Ex Arsenal El El técnico De El Tiburón Sigue siendo Desde que ascendió Ya dos temporadas Casi Juega La Juega La Copa Americanas En algún momento De la tarde Me van a contar De otro técnico Que sigue siendo Y sigue sumando El Ferguson De Barrio Alverde Ah Sí, sí Gastón Díaz De penal Ahí Era el tercero Del Tiburón Aquí era Díaz Díaz Gol de Alosibi Gastón Díaz En selección acá Gastón Díaz Sí, se me acuerdo Que sí Gastón Díaz Sí, sí Ahí está la hinchada Del Tiburón Sigue siendo el tercero Sigue siendo el partido Sí, el descuento Vemos ahí arriba Que está el Hito Rojo Sigue siendo Y acá está el gol De Argentino Que se puso 3 a 2 ¿Quién lo hizo? La Taro Rinaldi El Hijo de la Chancha Sí, el Hijo de la Chancha El Hijo de la Chancha Rinaldi Gordito como el Padre Muy bien el apodo Tiene el voto del Padre Y él por lo que veo también Sí Lo complico en el Banco Argentino Junior ¿Quién está? El técnico No es mayor Carlos Mayor Carlos Mayor El ex Salmagro El ex Salmagro Gracias No Ahí está la petición Lindo gol el descuento De la Hijo de la Chancha Y ahí nos vamos a Al gasómetro veo Al estadio Horacio Videgay El gol de San Martín De San Juan No, no San Lorenzo San Lorenzo No, perdón Sarmiento Sarmiento de Jurín El Kiwi Yo no vi el partido Ah, yo tampoco Escuché los comentarios del Ipi Al final Pero pensé que había ganado Uno a cero San Lorenzo No, por lo que veo No, a mí por lo que me comentaron En mi casa Sin merecer los resultados De San Lorenzo Ahí está el gol Del equipo del Oeste Argentino De Sarmiento El Kiwi Recordemos que le dicen El Kiwi por El El color De la vestimenta, ¿no? Sí, no, porque tenga pelusa No Y acá está el penal De Néstor Tigoza El uno a uno De San Lorenzo Me dijeron ustedes Que vamos a ver Un penal Insólito Al final, ¿no? Sí Erró un penal Messi Es increíble Erró O se lo cedió A su amigo No sé Ustedes ponen cuenta Yo voy a decir Como diría un periodista Ascético Messi no convirtió Su penal Sí, está bien Porque en realidad Para la estadística No convirtió su penal Está bien dicho Ese micrófono Arreglame Fer Que se escucha muy bajo A Nacho No Si no trabajen los dos Con el de Nachito Hola, hola Ahí sí Hola, hola Ahí está El gol de Barrientos Me decías Sí En el final, final, final 2'41 Veo ahí 2'42 Ya terminaba el partido Había adicionado 3, ¿no? Sí Ya terminaba Sí, ya terminaba Anda derecho, bebé Sí, ya le ganó Se jugó la Supercopa Argentina También Acabo de aclarar Que se jugó el miércoles Que ganó San Lorenzo 4-0 a Boca Era un resultado Sacatecnico ese No sé cómo resistió Estas dos derrotas El Vasco Sí, no sé Pero ya en el vestuario Ahí está Ahí está el gol Ahí está el gol De Barrientos Y bueno El Vasco Sí, por ahora Se sigue Si te fijás El detalle del zurdo El tercer gol De San Lorenzo Contra Boca Definió hacia arriba Pero enganchó la pelota En el mismo borde Del área chica Esta Con la zurda Define al lado del palo Con Orión saliendo Se la definió arriba Claro Pero una jugada Muy parecida, ¿eh? Sí, muy similares Ahí está Ahí está En ese caso el arquero Está en el borde Del área chica Y Orión estaba Un poco más en la línea Sí Sí Y bueno Ahí está el gol De Barrientos El 2-1 Igualmente Como repito Yo tampoco lo vi Porque estábamos acá Con Juan del Canal Me comentaron en casa Que no No me recibió Ese resultado San Lorenzo No, no estaba jugando No jugó bien No, no jugó bien Juguó suerte Lo que recibió más Es Sarmiento Y bueno Acá está otro partido Vélez Olimpo Ahí se viene el gol De Cristian Nasuti Ex River Volvió Nasuti Al Argentina El Rubio El Rubio El Deportivo Cali Dejó Colombia Y se vino para Vélez ¿Resultado final este? Sí 1-0 Ganó 2-1 Ah, faltan 2 goles más En Vinierse entonces El despate de Olimpo ¿En qué minuto fue? ¿Se obtenés? 9-20 Ah, igual está en pantalla Acá está el gol de Segundo gol Walter Acuña El gol de Olimpo El empate No, no Este es el gol de Vélez No, no Este es el gol de Vélez Ah, el segundo De a poco le va a tomar una mano Viene de perder la fecha pasada Con Sarmiento Tiene 3 puntos Primero 3 puntos del campeonato Y acá bueno Ahí va a venir el empate Lo que hubiera sido el empate parcial de Olimpo Que terminó así el partido No vele 2 a 1 Igual hubo en otras canchas Algunos goles mejores En Córdoba hubo lindos goles A pesar del resultado En el partido de Racing En este hay uno de los mejores goles del torneo Ahí estamos Acá está el gol de Gustavo Bou Después en La Plata hubo Hay una sorpresa Era uno de los goles del gimnasio Ah si Autor de uno de los goles Si hizo uno del hermano El hermano de Bou De Bou De Bouton Finanza Gran error del arquero acá Andrade si no la pude regalar Ardente No ardente Pero que en el segundo tiempo Después la descose Si en el segundo tiempo le sacó todo No se la regalé No Y bueno acá está el gol de San Martín El empate de San Martín Daniel González El empate De los San Juaninos El primer empate El primer empate de San Juan Y ahí viene Creo a mi gusto El mejor gol Torneo Torneo eh Del torneo Dicen por ahí El segundo de Razio Si el paraguayo Que viene haciendo goles Ya en la otra fecha También es un golazo Si El paraguayo Oscar Romero Oscar Romero El empate de González No me refiero a este Me refiero ahora A este El paraguayo El gol Que golazo Que golazo Como la guerra del paraguayo Y ahí que pasó Nacho Se queda Racing Si Si Tiene que pagarle a Cerro Porteni Por el paso No no pero digo Que pasó en este partido Antes si yo lo vi Se quedó Racing Después del gol este Viene el empate de San Juan San Martín San Juan Faltaban 15 minutos Y se queda Bueno la fecha pasada Le pasó lo mismo A Racing Si Fue bien hasta los últimos 15 o 20 minutos Y después se cayó No sé que le pasa No aguantó el resultado de Racing No no realmente Y aparte tiene a Bowe Lesionado para mañana Y tampoco estaría con el clásico Con Independiente Si Que hay que ver el partido De la copa Acá está el gol de Javier Toledo El empate Dos a dos El definitivo Si Festejo San Juanino Igual Racing Creo que tiene varios Lesionados Y ahí estamos Ahí estamos saliendo Del día sábado Nos vamos A una pequeña 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 Pausa Y volvemos A todo el domingo Estamos ¡Bien! 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 volvemos del corte ahora vamos a ir al abragus venimos del corte bueno si quieren llamar al 4 2 4 9 7 1 2 3 o la página us muy bien algo más bueno ahora vamos con las imágenes del domingo estamos si me permite yo lo llevo de la mano porque vamos primero al estadio néstor díaz pérez y nacho nos cuenta que pasó la defensa y justicia la vuelta de otro hijo pródigo acá penal para lanús lo bajaron al laucha costa a la utara costa así que penal para lanús y lo va a tirar el hijo pródigo tenía unas ganas de jugar para lanús penalazo penalazo y tarjeta era eso si para roja no sé si para roja pero amarilla por lo menos y hablo de jose pepe san el gol de pepe hasta le hicieron una bandera los hinchas lanús san pepe san pepe lo pusieron jajaja están re loco con la vuelta de san ahí estamos y el técnico es de lanús jorge almirón si el ex independiente si y body crew festejo loco de pepe ya tenía una gana de gritar el primer gol de lanús ahí está el gol de pepe el 1 a 0 de lanús no fue el único de san bien tirado el penal eh fue al alcalde a un lado y la pelota al otro como dicen la ley el penal bien empateado si y así nos vamos desde el darío desde el néstor díaz pérez nos vamos para el bosque para la plata en la voz de nachi fernando bueno el partido de gimnasia de la plata patronato y acá está el gol de matías garrido para no franco niel franco niel para gimnasia que hizo a los 23 minutos del primer tiempo ganaba gimnasia 1 a 0 a patronato ahí estamos con el festejo de los jugadores de gimnasia el arquero de patronato que no sabe que hacer la pueden presentar si quieren es una de las estrellas del canal señores acá va a llegar la conductora del próximo programa que viene atrás nuestro Lupita la chercha de Lupita de 18 a 20 horas por TV Clip Digital de todas sus chicas en la chercha picante a partir de marzo a los viernes 22 horas 22 horas 24 ahí está el gol de gimnasia que lo hizo eh... franco niel fue otra vez el 1 a 0 para gimnasia para el lobo platense terminó este partido 3 a 2 ganó gimnasia y ahí estábamos de vuelta en estudios centrales con la presencia de Fernando, Titi, Girau, Ignacio Nacho Falconi cuando nos vamos hasta Bransen 805 al estadio Alberto J. Armando donde Boca se lo cuenta Nacho bueno, acá mirando Boca gimnasia Boca Atlético Boca Atlético Tucumán y acá el gol de Leandro González el único gol del partido que ganó el decano como dicen Atlético Tucumán ganó 1 a 0 a los 23 minutos del primer tiempo con muy pocos encuentros jugados pero otro equipo que además de San Lorenzo lo pasa a Boca en el historial 6 partidos para Atlético 5 para Boca sí insólito esto en el fútbol argentino sí sí y eso que de Tucumán viene de la BN y sí bueno pero ya le ganó bajó a dos grandes sí en la primera fecha la primera fecha con Racing segunda con Boca claro ya otro grande de Tucumán que le fue San Martín de Tucumán que le ganó 6 a 1 a Boca y ahí estábamos en estudios ahí volvemos viajó te confirmo Nacho tengo información de Casa Amarilla a través de las palabras de Tato Aguilera viajó con el plantel de Boca y probablemente infiltrado ah sí, escuché Daniel Osvaldo Daniel Osvaldo recordemos que se fracturó la falange del dedo de la del dedo meñique del dedo del quinto dedo exactamente pero no quiere fallarle al Vasco quiere asumir la responsabilidad de de enfrentar a San Martín de Tucumán y nos vamos a un triste recuerdo para Titi porque si tenemos un partido picante para River en el Mario Alberto Kempes es este con Belgrano que les trae malos recuerdos ¿no Nacho? ahí está volvemos a las viejas raíces minuto 13 vio lo que dijo Tevez en algún clásico Boca-River ¿no? sí acá pasó lo mismo volvió a la normalidad y bueno acá está el gol de Iván Tebano Estebeno Estebeno le dio la 10 realmente un golazo un golazo por favor acá están los 24 minutos el segundo de Jorge Velásquez para el Pirata Cordobés lo estará escuchando Rodrigo el 2 a 0 para el Pirata Belgrano 2 River 0 a los perdón perdón no entendí me distraje ¿cómo? ¿cómo vamos? 2 a 0 ah 2 a 0 acá está el gol de Nicolás Domingo para el 2 a 1 en el final del primer tiempo sí un golazo también en el primer tiempo golazo Olave casi llega se tiraba un poquito antes pero llega si la sacaba para el corno y bueno a los 45 minutos otra vez Iván Estebano para el 3 a 1 bueno lo agarró mal parado arriba porque arriba estaba atacando y lo agarraron mal parado la defensa pero igualmente el primer tiempo para arriba es para recordarlo porque fue un desastre como jugó el último partido quizás de Barovero en Córdoba con la camiseta de River sí 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 porque ya está confirmado que se va él dijo que se va y acá viene el gol del uruguayo Iván Alonso para eso lo puso el muñeco el nacional de Montevideo 39 años para el uruguayo viene a aportar los goles que le están haciendo falta a River ustedes están en ruido de pelota y de motores con Fernando y con Nacho y nos vamos al partido de la fecha al gigante de Arroyito el clásico donde extiende su paternidad el equipo del Chacho Gaudet vamos a Rosario dale bueno estamos en el gigante de Arroyito y acá viene el primer gol de Marcelo Urraondo la ronda la ronda la ronda la ronda la ronda el primero para central festejo loco del canalla y del Chacho en el banco sí Chacho y de la gente sí festejo loco están re contentos lo que sí lo que hay que repudiar en este partido que cuando se repudió no no repudiar digo cuando salieron los equipos a la cancha cuando los suplentes de Newells con Bernardi iban hacia el banco la gente le tiraba pañales para repudiar eso hay que mejorar esas cosas hasta habían dicho a la dirigente de central que no lleguen pirotecnia bueno porque si no le iban a suspender el estadio en eso le hicieron caso pero en otras cosas no lo llevaron pero igual la policía de Rosario lo no se lo dejó que entren a la cancha el equipo más parejo de los últimos dos torneos Rosario central de la mano de Caudet con una injusticia de por medio debió haber sido quizás no sé si debió haber sido porque tampoco lo atacó tanto a Boca pero perdió injustamente la final de la copa argentina con Boca sí uno dice pudo haber sido campeón no sé central lo que sí sé es que Boca fue favorecido no mereció ganar Boca tampoco mereció ganar central no hizo mucho ese partido pero bueno ahí estaba viendo el gol el segundo gol de Marco Rubén ya terminando el partido ahí ganó central 2 a 0 no sé si estará pero hay una jugada también de que casi la mitad de la cancha que pegan en el travesaño sí central sí lo merecía más central y sí por lo que hizo el general en el partido sí mereció la victoria Newell no hizo prácticamente nada no no habrá tenido una Scoco una Maxi López bien mientras nos vamos ahí con el Rosario tenés la tabla de posiciones Nacho sí cortito los tres primeros lugares de cada zona bueno dale por la zona 1 Colón y Central 6 San Lorenzo Independiente 4 por la zona 2 Aldo Sivis 6 Altosivis 6 Altosivis 6 Altosivis 6 Altosivis 6 Altosivis 6 y Lanús 6 y con 4 están Unión San Martín de San Juan bueno llamativo no que en ambas olas entre los dos primeros hay equipos del interior no sí y ninguno grande no por eso ni Boca ni River ni Independiente de San Lorenzo están bueno salvo Independiente los demás equipos grandes deben estar apostando a la copa supongo sí y ahí en la postergada en la fecha 2 eh Tigre Huracán que no se sabe cuando se juega y también es Huracán Arlo Sivis de la fecha 2 se está por terminar el programa pero a veces Messi no hace en la selección argentina bueno Marcelago Cortita si nos vamos a ver el Barcelona y el Celte de Vigo y ustedes comentan todo dale un gol insólito Hugo si que ganó el Barcelona 6 a 1 están saliendo los equipos a la cancha ahí están haciendo el saludo FIFA ambos equipos con los árbitros en la segunda parte el Barça llegaba en pasado puntos con el Atlético de Madrid y sabedor que el Celta le había ganado 4-1 el penal del Celta si si no esa fue un sacada del arquero arquero chileno si ahí está el gol ahí está el penal del Celta si el tiro libre del Barcelona el primer gol el primer gol si la pulga el único gol que hizo si hizo uno la pulga un golazo como le pega al palo de la barrera si mirá una falta una falta una falta ah bueno ah bueno ah bueno ahí está el penal que dije el 1-1 al festejo Román recordemos que el técnico del Celta es el Toto Gris el Toto Gris ahí se lo perdió Suárez Suárez el pistolero uruguayo igual le puso dos goles si ahí viene la otra jugada estamos viendo ahí viene el primer gol de Suárez ah Neymar ah Suárez qué gol Neymar no de la pulga me parece ah la pulga si tenías razón la pulga mirá la empalmó por arriba y como venía la empalmó si ahí van al Barcelona 2-1 2-1 el 3-1 hasta el 3-1 de Neymar el 3-0 no me parece que esta vez fue Lucho ah no de la pulga también otra vez Messi 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 eso ya viene asistiendo a dos asistentes si y después va a haber otra más gancho qué regate eso se llamaba en el fútbol antiguo regate que son los que hacen y acá está el penal polémico polémico en todo sentido penal que arró Messi para que lo tire era para que haga Suárez no no sé dice que hablaron con Neymar para hacerlo y Suárez se les coló si yo hago esta pregunta de Potrero esos sábados a la tarde que jugás en el fondo de Alcina con algún equipito de amigos Fer si vas perdiendo 7 a 0 y te hacen ese penal los cago atrompados a todos me parecía si suena cargada suena cargada realmente eso acá en el fútbol argentino no vas terminan las trompadas eso no y si lo hicieran acá en Argentina siempre decimos lo mismo si te animás a hacerlo hacerlo en el 1 a 0 cuando tenés que por eso o en el 0 a 0 y ya nos vamos nos vamos despidiendo ante mientras vemos el final del Barcelona si si se va despidiendo Agustina bueno y nos reencontramos el próximo jueves chicos con el programa de ruido de pelota y de motor no de que hora? no el martes a las 15 horas el jueves estamos con Super Humano pero en una de esas no tenemos el viernes algún especial? puede ser el viernes algún especial con el tema que hay fecha entre semana si todo va bien al público le decimos que el viernes de 15 a 16 van a tener todo el resumen de la tercera fecha del fútbol argentino del torneo de transición aquí en ruido de pelota y de motores con toda la info y por ahí también algo sobre este comienzo este retorno de Juan Martín del Potro a los torneos con la liga nacional de básquet con lo que pasa esta noche con talleres en el estadio de Timote y Manuel Castro siempre y con lo que haya de la primera fecha porque Sumager se está recuperando de lo que le pasó si de a poco se va recuperando y también con lo que el comienzo de la primera fecha del TC ahí estamos entonces con la presencia de Agustina en la locución con la conducción de Ignacio Nacho Falconi y Fernando Titi Giraudo esto ha sido ruido de pelota y de motores y así se despiden los conductores hasta el próximo viernes con el resumen de la fecha y lo que haya de automovilismo y el jueves recordamos que estamos con Superhumanos las 15 horas de este canal también vale, chau 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 y 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 Gracias. Gracias.